Oh, great, I appreciate it. Claro, si hay una campaña que tiene que ir a él, lo mejor puede mandar, ¿no? Ah, no, es porque no sé, ¿por qué dice? No, ni ha preguntado. No. Hola a todos. Bueno, te necesitas de la especial de esta semana. Ok, es... Es como esto. ¿Verdad? Sí, como esta. ¿Verdad? ¡Verdad! Más, como esto. Oh, me da. Ok, estoy rey. ¿Puedo? 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 ¡Cos you're mixing buttons around! ¡That's why it's not working! ¡Oh, look! ¡Zú! ¡Ah! ¡Hold up! ¡Hold the fuck up! ¡Pay! ¡Attention! ¡Like this! ¡See! ¡Oh, you just hold them! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Actually, you have to... First take it. Okay, now try it. Now try it. Um... Like this... I stopped fucking jumping! Nothing. It's not working. Oh, man. Um... When you do it like this... Then you press... Okay. Then you press both... Triangle and... Square. Okay. Or you could do this the easy way. Or you could do this the easy way. Um... Hold up. Pay fucking attention. Yeah, like this. Hold on. Yeah, that's hitting. Oh... Oh... You were close to doing that. Huh? You were so close to doing that. You were so close to doing that. You know what I'm saying? We'll be at...